Número 4. Esta lámpara de cabecera blanca es una idea de regalo original para los niños. Una vez instalada, su hijo podrá utilizarla de forma segura sin acceder directamente a la bombilla gracias a su globo atornillado a la base. La lámpara puede personalizarse con un dibujo, el nombre del niño o un texto de hasta 20 caracteres. Hay varios colores para elegir, es posible escoger el color que combine con la decoración de la habitación del niño. Idea de regalo original para nacimientos o cumpleaños. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. La lámpara personalizable tiene soporte Bluetooth y un mando a distancia para cambiar 7 colores. La lámpara dispone de reloj despertador, música, iluminación con temporizador automático, cambio de color además de luz blanca, cálida o neutra. Simplemente haga clic en el botón personalizar ahora para cargar la imagen o el texto que desee. Esta lámpara es el regalo perfecto para el día de San Valentín, cumpleaños o aniversarios. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Lámpara 3D personalizable con su imagen o texto de su elección. Haciendo clic en personalizar ahora, puedes cargar tu foto o texto favorito. La lámpara lunar se fabrica con tecnología de impresión 3D y está hecha de material biodegradable y renovable. Funciona con luces LED de bajo consumo y admite la carga por USB. Contiene una batería de litio recargable integrada. La lámpara tiene 16 colores diferentes que se pueden controlar con un mando a distancia o un control táctil. Una idea de regalo original para cualquier ocasión. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Esta original lámpara de cabecera cuenta con un sistema táctil para cambiar de color con un simple toque, un temporizador y un altavoz Bluetooth. Segura y fiable, la lámpara lleva incorporada una batería de iones de litio y con una carga USB se puede recargar fácilmente. Para la personalización, solo tienes que hacer clic en personalizar ahora, y podrás subir cualquier imagen. Gran idea de regalo para cumpleaños o aniversarios. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción.